bienvenidos estimados y estimadas estudiantes a continuación vamos a ver el tema de comunicación ambiental la comunicación ambiental es una de las estrategias que les va a servir mucho para poder trabajar lo que es educación ambiental a través de la comunicación nosotros podemos crear estrategias y ubicar los métodos adecuados que nos ayuden a llegar a un público determinado y con esto poder crear una sensibilización ambiental que es lo que queremos perseguir con la educación ambiental como lo hemos visto hasta ahora en este tema he puesto una metodología muy importante que es la denomina 4p es una herramienta que les va a ayudar a planificar qué productos comunicacionales podrían ser los más adecuados para poder llegar a nuestro objetivo general esta metodología 4p es una metodología que viene de una iniciativa de una institución extranjera que ayuda a que los ciudadanos de un determinado lugar se involucren en todo un proceso para poder preparar un programa comunicacional y con esto logramos que ellos a través de su realidad apoyen con ideas sugerencias para poder nosotros construir las herramientas comunicacionales más adecuadas la metodología 4p viene o tiene ese nombre porque de ella se desprende cuatro pasos importantes dentro de esta herramienta la primera que es problema la segunda que es el público la tercera que es el producto y la cuarta que es el plan qué significa esto nosotros a través de la primera pauta que es el problema podemos atacar algún problema puntual que esté atravesando esa comunidad o ese lugar específico es decir con esta metodología nosotros podemos atacar puntualmente a un conflicto ambiental o ecológico que esté viviendo en ese momento alguna población en especial como ustedes pueden ver es la parte fundamental de todo el programa nosotros tenemos que priorizar qué problema podemos atacar y es factible de atacar no nos olvidemos que no podemos meternos o sugerir o tratar de dar solución a problemas que nos tengan nuestro alcance va a surgir cuando nosotros queramos trabajar esta metodología muchas personas que siempre involucren problemas políticos eso no está a nuestro alcance por lo tanto nosotros tenemos que descartarlo y tratar de ubicar problemas factibles de poder atacar y que estén a nuestro alcance como ustedes pueden ver les he puesto un ejemplo si hablamos en alguna comunidad puntual sobre un problema que está generando la basura nosotros podemos tratar de ubicar productos comunicacionales que ayuden a atacar este problema y a dar solución el segundo punto es el público nosotros luego de identificar el problema tenemos que ver a qué público nos vamos a dirigir y tenemos que seleccionar qué público va a estar involucrado en este problema atacar por lo tanto a través de este público nosotros podemos buscar los medios idóneos que nos ayudarán a ubicar las herramientas por ejemplo si estamos hablando del ejemplo anterior y hablamos de la separación de la basura nosotros podemos a través del involucramiento de todas las personas dirigirnos y podemos conocer que bajo este problema están involucrados tanto niños jóvenes, adultos, toda una población en general el tercer paso del producto el producto como ustedes los ven ahí son herramientas o eventos que nos ayudan a dar un mensaje a un grupo determinado por lo tanto los productos por lo general van de la mano con campañas de difusión y campañas o educación entonces por lo tanto aquí nos podremos dar cuenta que la comunicación social va directamente relacionado o va de la mano con lo que es educación ambiental un ejemplo seguimos pensando en los ejemplos anteriores si hablamos del problema de la basura y vemos que el público está dirigido a todos entonces hemos tratado de identificar los medios más adecuados para atacar este problema entonces definitivamente hemos visto que cuñas, vallas y material educativo esto es lo fundamental que necesita esa comunidad puntual para que puedan conocer el problema de separación de la basura por último tenemos lo que es el plan el plan es el espacio donde planificamos los productos que vamos a ejecutar un plan tiene tres instancias corto, mediano y largo plazo como pueden ir viendo ahí siempre tenemos que ubicarnos que productos comunicacionales pueden trabajarse en ese momento que productos a mediano plazo y que productos a largo plazo quienes ponen los tiempos que es corto, mediano y largo plazo somos nosotros mismos quienes estamos elaborando un plan entonces podemos decir un plan a corto plazo va a ser de uno a tres meses a mediano plazo cuatro a seis meses y el largo plazo después de un año y en base a eso podemos planificar muy bien las estrategias comunicacionales que van a llegar a todo este público que queremos nosotros atacar o queremos dar solución al problema muchas gracias 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 gracias